Este güey está bien pedo ¡Ey apáñelo güey! ¡Andale pico por pendejo! ¡Andale güey! ¡Hazle otro pinche patada! ¡Pero güey! ¡Hay que meterlo al agua! ¡Abrele! ¡Ey! ¡Apáñelo güey! ¡Ey! ¡Así no hace nada! ¡Así! 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 ¡No, no, no! ¡Así güey! ¡No, no, no! ¡Qué pinche patada! ¡Pike, sentate! ¡Oh, si! ¡You're in his fucking head, Jr! ¡Ey, Pike! ¡Ábrele güey! ¡Ábrele güey! ¡Ábrele güey! ¡Ábrele güey! ¡Sienta el culo güey! ¡Oooh! ¡Ey, Pike, wake up! ¡Ahorita deja! ¡Se levanta! ¡Pike! ¡Ya manda! ¡Así no, así no! ¡Ey, Pike! ¡Ey, Pike! ¡Ay, Pike! ¡Ay, Pike! ¡Ey, Pike! ¡Ay, Pike! ¡Ey, Pike, wake up! ¡We're in the fucking shower! ¡Triing to wake up, Pike! ¡Ey, no, no, no! ¡No, no, ya no! ¡Ya, ya! ¡Ahorita sí! ¡No, reaccione al puay! ¡Ey, Pike! ¡Wake up! ¡Ahhh! Wake up, Wake up! ¡Suscríbete!